Nunca confíes en nadie Imagínate vivir en Europa y perderte esto Y ahora tú los humillarás con tu poder, dinero y fama Y con tu droga tú los humillarás Y con tu dinero Esta nueva hélite, ellos nos ponen el valor del billete ¡Aprende el acelerador, mi hirma! El perro está meando en la calle No podemos pasar Estamos hace unos minutos Porque el perro está meando Y sigue meando Y sigue meando Y ahí está Y ahí está Pleno de atores Y ahora Ya la hice ¡Papá! 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 A lo que yo vine Fue a esto Estoy cansado jefe Cansado de tanto viajar solo como un gorrión Le funcionaba el cinturón Está aguantando el Lucky Lucky, tú puedes No, Lucky Lucky, Lucky Se va a tener la otra curva Lucky, no Lucky, no Oh, qué bonito ¿Me dejaría tocarlo? ¿Se puede morder? Sí, es medio... ¿Sí? ¿Es agresivo? Sí, es un poquito agresivo Gracias Ay, qué culiao bueno Acaba de ser adelantado por una chica Ah, sí Era chica Hola, qué hueona mi compañero Y desde mañana Lo super, super Pana Tropical Oh, oh, oh Y de repente No sé cómo nada Siento y caigo en cuenta Que estoy libre de temores Libre ya de amores Te vivo como aire Y el mundo Me responde otra vez Oh, el compadre Qué un pan, hermano Mira, mira cómo quedó el otro, hermano Sí, abuelo Sí, abuelo Uy, hermano, mira Uy, hermano Uy, el chiquito Abuelo, se equivocó No, no Saca esa agua, saca esa agua Uy, mira la agua que tiene colgando Mira, mira, mira Uy, hermano Uy, saca el pelo Uy, mira la escalera Uy, mira la escalera Uy, mira la escalera Uy, mira la escalera Uy, que vas a decir Uy, hermano 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 Como cuando te da bajón y estás en cana. Por eso no me voy a vivir a Europa, jajaja, me perdería esto. Y de repente no sé cómo nada, siento y caigo en cuenta que estoy libre de temores, libre ya de amores. Me vivo, tomo aire y el mundo me responde otra vez. Las flores de tu florero son como tú de bonita. Soya. Soya. Huevo. Huevo. Nada. Nada. Repite las tres palabras juntas. Soya, huevo, nada. ¿Y tu ciudad es normal? Todos flotan, garrito. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡30 lucas! ¿Qué querís saber? ¡30! Si en total son como 90 lucas. ¿De ahí de dónde chucha sacaste esa plata? Su hijo triunfo, mamá. ¡Ay! ¡Vamos conchetumare! ¡Vamos de levantar a la una de las tardes, cuidado, y llegáis aquí con pura suena! ¡Vamos a sacarte esta hueva! ¡¿Cómo que vago?! ¿De dónde esta hueva? ¡¿Cómo que vago?! ¿De dónde la sacaste el mismo? ¡Ando estafando, hermana! ¡Andamos facturando! ¡No hablas como flyte aquí! ¡Vamos a sacarte esta hueva! ¡Estoy vendiendo pranchero! ¡¿De dónde sacaste?! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, no, eh!